El gobierno brasileño anunció este 19 de octubre que obtuvo resultados positivos en un tratamiento precoz contra la COVID-19 mediante la aplicación del antiparasitario nitazoxanida en pacientes que tienen la enfermedad en su fase inicial. El anuncio fue hecho en un acto encabezado por el presidente del país, Jair Bolsonaro, quien recordó que en su momento defendió el tratamiento de la COVID-19 con hidroxicloroquina, que aún siembra dudas en la comunidad científica, y pidió no desconfiar ahora de las posibilidades que puede ofrecer la nitazoxanida. Los resultados fueron presentados por la médica Patricia Rocco, coordinadora del estudio y especialista en enfermedades pulmonares, con más de 30 años de experiencia. El grupo descubrió que la nitazoxanida podía reducir la carga viral sin dañar la célula. Rocco explicó que entre junio y agosto, 1.575 voluntarios que tenían coronavirus en una fase inicial fueron tratados con ese fármaco y que en un 95% de los casos hubo una reducción de la carga viral sin daños a las células pulmonares ni otros problemas colaterales. Gracias. 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 Gracias.